¡Vá, Lolo! Bien, tenemos aquí ya el primer corredor, un componente de equipo. El equipo dorsal 203, Loro Parque, con Lolo de León, que ha sido el ciclista, y con Andrés Martín Flores, que va a completar el segundo tramo de carrera a pie. Al dorsal 202. ¡Vale! Es Adriano Cordobés, del equipo de Los Sinos Natural Team. Y también el 212, equipo Bicronos Scott, Joan Cabrera Estugas. Por lo tanto, tenemos ya los tres primeros equipos en carrera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dentro de las carpas! ¡Vamos! ¿Me quita las borsales y no hace el cambio de la carta? ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡No, Jote, que! Aquí tenemos al dorsal 201 de la DG Bike Shop, Pedro Martín Saiz, que va a coger el relevo de su compañero, Juan Jesús Mesa Pérez. ¡Vamos! 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 Son corredores de equipo ¡Dentro de la carpa! ¡Dentro de la carpa! Corre Caminos Gran carrera para él, sobre todo en el segmento de ciclista El aplauso de todos los que están aquí Esto está llenado Así es que José Hernández Norta Ganador de esto en Cabramán 2015 Dos horas, veintitrés minutos y treinta y cinco segundos Y aquí tenemos al segundo clasificado También gran carrera para él Perdón, dos por equipos Dos por equipos, nuevo componente Del bicisport Willy de Canarias José Antonio Barranz Entrando en beta ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!